Actualidad. Comprar una hectárea de tierra para uso agrario en 2022 se incrementó en 83 euros respecto al 2021, alcanzando un valor de 10.263 euros la hectárea. Así, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el precio medio se elevó en 13 clases de cultivo, cayendo en otras 8 tipologías. El precio medio de la tierra para cultivo creció un 1,4% anual hasta los 13.115 euros la hectárea, y el precio de la tierra para aprovechamientos cayó un 2,4% anual, situándose en los 4.416 euros por hectárea. La hectárea de cítricos creció un 3,1%, alcanzando un coste de 43.605 euros. El precio de la hectárea de hortalizas al aire libre costó un 3,6% más y el precio de la hectárea de arroz descendió un 2,3% hasta los 30.474 euros. En lo que respecta al precio de las tierras dedicadas a los cultivos de regadío, aumentó un 2,3% anual en 2022, con crecimientos de las hortalizas en invernadero del 0,4% y de los herbáceos un 0,2%. Destacable es la subida del 22,2% anual en los precios de las uvas de mesa y pasas. Los precios de los cultivos de secano aumentaron un 0,7% respecto al 2021. Aprendemos a leer para luego aprender leyendo. La lectura es la llave que abre las puertas del conocimiento, de la comprensión de las cosas. Es un hábito que nos lleva a lugares increíbles y a entender el mundo que nos rodea. Por eso, en este curso 2023-2024, la lectura tendrá un papel primordial en las aulas de Andalucía. Porque quien lee, entiende, y quien entiende, aprende.